Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. KZLCK Serveti, protagonizada por la turcogluido Wukangungor, y la serie de televisión más vista del último periodo, está en la agenda no solo en las pantallas sino también en la vida real. A pesar de su éxito en el set de la serie, Tla Turcogluido Wukangungor comenzaron a ser recordados por los problemas en su vida privada. Según frecuentes informes de la prensa sensacionalista, la pareja lleva un tiempo atravesando una crisis debido a desacuerdos entre ellos. Turcogluido Wukangungor, de quienes se dice que están pasando por un periodo difícil tanto en el set como en su vida privada, parecen estar experimentando la angustia de no poder resolver los problemas en su relación. El hecho de que los dramáticos acontecimientos de la serie continúen con un escenario similar en la vida real ha preocupado a los fans. Especialmente el hecho de que el personaje interpretado por la turcogluido enfrente dificultades similares fuera del set ha afectado profundamente a la audiencia. Paralelamente al guión de la serie, también sentimos curiosidad por los reflejos reales de las historias de amor de los personajes. Aunque alguien ha entrado en la vida del personaje de Fatih en la serie, el hecho de que no haya ninguna persona nueva en la vida del personaje de Dog ha agitado aún más la agenda de la revista. El público sigue de cerca cómo evolucionará esta crisis de la que tanto se habla en las redes sociales, y en las noticias de las revistas, y qué consecuencias tendrá en la relación de pareja. A menos que Slaturkogluido Wukangungor hagan una declaración clara a sus fans, y a los fans de la revista sobre la evolución de su relación, parece que este tema tan esperado seguirá manteniendo su lugar en la agenda. La crisis vivida por la turcogluido Wukangungor, los actores principales de la serie de televisión KZLC Cacerbeti, ha entristecido profundamente a los fans de la serie. Sin embargo, los fanáticos de la serie parecen estar buscando una solución para dispersar la energía negativa en su producción favorita, y hacer que la serie sea más colorida. Según las acusaciones que circulan en el mundo de las revistas, los fans de la serie insisten intensamente en incluir a Engin Ayurek en el reparto de KZLC Cacerbeti. El hecho de que Engin Ayurek sea uno de los actores populares, y experimentados de la televisión turca refuerza aún más esta demanda de los fans de la serie. Según la noticia que circula en la revista, se afirma que los productores están en proceso de contactar a Engin Ayurek a medida que aumentan las demandas y solicitudes de la serie. La reputación del famoso actor por sus sólidas actuaciones, y su éxito en sus proyectos anteriores apuntan a un potencial que puede elevar aún más la serie. Si Engin Ayurek se une al elenco de KZLC Cacerbeti, se espera que tenga un impacto positivo en el desarrollo dramático de la historia de la serie y la dinámica de los personajes. El público de la serie espera ansioso ver cómo afectará esta posible participación a toda la dinámica de la serie. Estos acontecimientos en el set de la serie, y en el mundo de las revistas parecen seguir haciendo más popular el nombre de la serie KZLC Cacerbeti. La participación de Engin Ayurek puede tener un gran impacto en el futuro de la serie y su audiencia, que puede ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo. El hecho de que los nombres populares del mundo de la televisión turca, Engin Ayurek y Zlatürkoglu, participen en el mismo proyecto, entusiasmo a sus fans. Los espectadores que están al tanto de la agenda de la revista esperan ansiosamente la maravillosa armonía que se producirá cuando estos dos actores experimentados se unan. La unión de Zlatürkoglu y Engin Ayurek en la serie de televisión KZLC Cacerbeti es un acontecimiento importante que moviliza a la audiencia de la serie y al mundo de las revistas. Los éxitos en las carreras de ambos actores, sus interpretaciones y el fuerte vínculo que han establecido con el público hacen que este proyecto conjunto despierte un gran interés. La química entre el personaje interpretado por Engin Ayurek hace que el público espere con emoción los próximos episodios de la serie. Era una cuestión de curiosidad cómo los acontecimientos diarios en el set de la serie se reflejarían en las actuaciones del dúo frente a la cámara, y cómo la atmósfera de la serie ganaría impulso con esta unidad. Los fanáticos del dúo comparten en las plataformas de redes sociales su creencia de que este encuentro se convertirá en algo que dejará su huella en la historia de la televisión turca. Esta unión también suscita gran interés en el mundo de las revistas. La vida privada de los dos famosos actores y sus recuerdos en el set se encuentran entre los temas más comentados en los tabloides y revistas. Esta unidad de los nombres populares de la televisión turca parece tener el potencial de convertirse en una historia emocionalmente profunda e impresionante que mantendrá al público pegado a la pantalla. Parece que la unión de Engin Ayurek y Slatürkoglu hará que la serie KZLC Cacerveti deje un gran impacto en la audiencia, y permanezca en la agenda durante mucho tiempo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.